Aquí estoy en el último día de Rio de Janeiro. Me encuentro en la playa de Ipanema. Vamos a darle un tour de lo que es esta vaina. Por lo menos la calle. Como yo solamente lo puedo hacer. Y esto va para todos los hombres celosos. Y para las mujeres que cogen lucha con ellos. Vamos. Vamos. Ups. Vamos. 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 ¡No! ¡Webá! ¡Woo! ¡Compadre! ¡Oye esa banda! ¡Está parado! ¡Pan pan! Chupan ¡Amo no para abajo, Tomás! ¡Amo! ¡Amo! ¡Mete más, no puede aventura! ¡Vamos! ¡Eso es pego! ¡No! ¡Vamos! . Bueno chicos, aquí termino el tour. Ay 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 ay. ¡Al conjunto es Quiqueño! ¡Esa vaina! ¡Compadre nos vemos! La siguiente vez, pegamos todos por acá! WOOH!